Una vez más, llega para ti y para todos, Grupo Unido de Liberto García, hoy no más, hoy, 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 hoy no más Invito a todos para que baile mi cumbia, un foro ritmo sabrosito y cumbiamero Salgan a todos para que baile mi cumbia, un foro ritmo sabrosito y cumbiamero Salgan a todos a garrera a sus parejas, que no se queden sin bailar el cumbiamero Salgan a todos a la garrera a sus parejas, que no se queden sin bailar el cumbiamero Tocando cumbia para todas las muchachas, para que baile con toditos mis amigos Tocando cumbia para todas las muchachas, para que baile con toditos mis amigos Tocando cumbia y ya me voy para Acapulco, tengo recuerdos de una linda morenita Tocando cumbia ya me voy para Acapulco Tengo recuerdos de una linda morenita Anda, échale primo Y el saludo para el ragu, la sección Ánimo paisano Te invito a todos para que baile mi cumbia Con coro ritmo sabrosito y cumbiamero Te invito a todos para que baile mi cumbia Con coro ritmo sabrosito y cumbiamero Salgan a todos a la arena a sus parejas Que no se quede sin bailar el cumbiamero Salgan a todos a la arena a sus parejas Que no se quede sin bailar el cumbiamero Tocando cumbia para toda la muchacha Para que baile con toditos mis amigos Tocando cumbia para toda la muchacha Para que baile con toditos mis amigos Tocando cumbia ya me voy para Acapulco Tengo recuerdos de una linda morenita Tocando cume ya me voy para Acapulco Tengo recuerdos de una linda morenita ¡Venga! Y un saludo hasta Wauwra de Jiménez Gracias por ver el video